Muy bien Zodiólogos, vamos con el ZOID de la semana Toca el turno del poderoso Elefinder Uno de los ZOIDs masivos, mas grandes Y vistosos del juego En esta ocasión tenemos que tiene 3 versiones Que seria el Elefinder normal Que salio en la saga de ZOIDs Nuevo siglo, en el capitulo 4 Tiene un costo de 32 mil Tiene 182 toneladas De peso, una mas que el Ciclope, eso nos dice que el Ciclope Tiene un lindaje muy muy grueso Tiene un HP de 2900 Apenas Es como que lo mínimo de los pesados 50 en velocidad 170 en defensa, esta bastante bien para el Tipo de ZOID y la version que es 18 en movilidad, 320 en radar de batalla Y 1000 en radar de área La segunda version seria El Elefinder AG o Assault Gatling Que seria el que trae la metralleta Con misiles Unidad de salto, tiene un costo de 42 mil 500, tiene 182 Toneladas 3200 de HP, ya esta en el El umbral de los ZOIDs pesados 52 de velocidad 170 en defensa Aquí me hubiera gustado que le elevaran un mínimo 10 O de preferencia 20 Que estuvieran 190 18 en movilidad 340 en radar de batalla Y 1020 en radar de área La ultima version es el Elefinder SS o Extra Stimpa Un pointer es un ZOID bastante modificado Nada mas se le modifico la cabeza y la trompa Pero si nos muestra como es este Como el de la serie Tiene un costo de 51 mil Tiene 182 toneladas 3600 de HP, ya es el HP de un ZOID pesado 55 en velocidad Defensa de 180 Este me hubiera gustado el mínimo en 200 O mínimo, mínimo en 190 Para que se viera su nivel Bueno, 20 en velocidad Tengo inmovilidad 360 en radar de batalla Ese si esta bastante amplio Y 1040 en radar de área Como pueden ver El Elefinder normal y el SS Tienen una ligera diferencia Que seria la Iron Cloud Y la unidad ESCS Pero bueno, esa que es Es la trompa del Iron Cloud Es la que viene en el Defender normal Que la podemos ver aquí Que es la garra de acero Que despliega y sujeta al oponente Aquí no lo hace Aquí nada mas golpea con la trompa Es un arma potente Pero que tiene muchas limitantes Y la espada de láser El Elefinder SS Es mas poderosa todavía Pero tiene las mismas limitantes Nada mas que la ventaja Es que es mas larga Y abarca mas Bueno, que colores nos trae El Elefinder Los tres tienen la misma paleta de colores Que seria el azul clásico Que vimos en la serie Un color negro bastante llamativo Muy serio y muy portentoso Y un blanco Tipo color crema Que le da bastante clase al ZOID Ya es para gustos Que tipo de color Quieres ponerle a tu ZOID El Elefinder SS El Stride Stimpa Como pueden ver si cambio bastante Tiene los mismos colores Azul Negro Y blanco crema Que armas nos puede ofrecer El Elefinder Seria su unidad ESC Unit O la Iron Cloud La 145mm Machine Gun Que es una metralleta Que trae en la cola Con la cual puede disparar Cuando va huyendo del enemigo Esto nos ayuda a poner distancia Para poder utilizar las armas O planear una estrategia Y al mismo tiempo Hacer presión en el oponente Y un daño extra Y tiene dos slots Para poder armar Que tu le puedes colocar Que seria por ejemplo El Beam Laser Gun Que es su armamento Por default El Elefinder Este Tiene un problema De que baja un poco La acurancia Ya que es un disparo láser Que dispara Bueno Un láser Y luego el otro Pero al estar en la parte Del lomo Está muy arriba Y tienes que calcular Tanto el ángulo Como la dirección Del disparo Y el ángulo Al estar arriba Pues se pierde un poco Es un Es un armamento Pues ese es un limitante Pero es un buen Un buen cañón También se le puede proponer Un AZ 30mm WK De Saber Tiger Un arma que se ve Bastante discreta En este ZOID Pero nos ayuda Contra ZOIDs voladores O un Vean Un AZ 30mm Linear Cannon Que es un arma De Dark Horn O Red Horn Esta arma Pues bueno También se ve discreta Y es más como Un armamento Antiaéreo Lo malo es que Aunque dispara Bastante bien Y rápido Y es potente Se acaban rápido Las municiones O se le puede poner También Una Assault Guts Unit Que es el armamento Exclusivo de este ZOID Que es una metralleta Que nerfearon Del ZOID Bad Legends Antes disparaba Se acercaba al enemigo Y la metralleta Se volteaba hacia el enemigo Y disparaba la metralleta Y a la vez Disparaba los misiles Entonces le llevaba Al oponente Los metralletazos de frente Y los misiles Desde arriba O atrás Era un arma Bastante útil Bastante versátil Pero ahora Si el oponente Está dentro de tu rango De acción Se dispara nada más La metralleta Y si se aleja Entonces Se voltea Y dispara los misiles Y es bastante molesto Estar viendo Como se voltea el arma Apenas Se entra O sale el oponente De nuestro campo de acción Pero bueno Es el arma exclusiva De este Y también se le puede Colocar Unos cañones híbridos De Liger Zero Panzer Ya que es su rival Y este es un ZOID Que puede soportar El impacto de retroceso Que tiene El cañón híbrido Bastante potente Muy fuerte Pero con la desventaja De que Como es un arma lenta Aunque muy poderosa Ahora también Tenemos que cuidar La dirección Y el ángulo Del disparo Entonces eso Nos quita Bastante acurancia Y vamos a estar Disparando mucho Loco Bueno vamos a utilizar El Azul Gatling Que es su arma Por default Y en la parte de abajo Se le puede colocar Un único arma Que sería El AZ-144mm Railgun Un arma Que se le ve Pues bien No se nota mucho Pero Es la mejor ubicada Ya que al estar En la parte de abajo Ya no te preocupas Por el ángulo Solamente por la dirección Del disparo Y puedes enfrentar A varios Zoids De ciertos tipos Se le puede colocar El escudo electromagnético El Buster Camuflaje óptico Liberador de humo Y la mina de tierra Vamos a usar esta Para poder hacernos Este Algo de daño A nosotros Ya que nuestros oponentes Casi no van a atacar Y bueno Así podemos ver El especial De este Zoid Esta vez ¿Quién nos va a tocar? Pues Liger Zero Phoenix Aquí no hace nada La computadora Solamente se la pasa Dando vueltas Y con Wolf Que este si sería El que ataca Aunque poco Pero pues bueno Así vamos a poder ver La capacidad Del Elefinder A su 100% Tiene un combo físico Que es un ataque Con la trompa Son Tres golpes Y uno hacia arriba Y saltando Aquí es un ataque De los huevos Tres golpes Tres golpes Tres golpes Tres golpes Le tempranaurais Aquí vemos el combo en acción Bastante poderoso Aquí podemos ver el poder de su espada láser Aquí podemos ver como funciona la matralleta Vemos como hacemos pegazos aquí Aquí vemos como nos hacemos algo de daño Y ya tenemos listo para atacar al aire cero pat Ya tenemos daño suficiente para hacer un especial En el Defender se llama Gran Presión En el cual saltamos y caemos con todo nuestro peso Vean nada más el daño que provoca Y ese es el poderoso Elefinder Como dato extra cuando